Música Su nombre completo y su cargo por favor Mi nombre es Royder Pérez Cuevas, soy responsable del área de fiscalización ambiental El día de hoy se ha hecho una inspección muy importante a un centro turístico donde tiene bastante acogida por parte de la población de las personas que visitan diariamente como también los fines de semana La unión tiene sus cascadas donde permite a la población y a los turistas llegar a sentir esa adrenalina, esa emoción del distanciamiento de la ciudad hacia la naturaleza Pero se ha encontrado algo que nos ha llamado la atención A pesar de existir paneles tan importantes de educación ambiental paneles que motivan hacia la persona que pueda ver que prohíbe dejar residuos que permite hacerte ese llamado a proteger los recursos naturales como la flor y la fauna todavía existen personas que dejan sus residuos llevan su comida para poder alimentarse en familia en el recurso natural tan importante pero a pesar de todo ello dejan con un grado de contaminación altamente alto Eso como municipalidad vamos a tomar cartas en el asunto con la asociación turística que se está creando en la unión para tomar acciones mucho más drásticas posiblemente multar y sancionar a las personas que vienen cometiendo estos tipos de actos como también realizar la limpieza del sector y dejarla en buenas condiciones muy bien, gracias ¿Su nombre completo? Ires Pérez Gordillo No Inés, coméntenos La unión tiene un importante centro turístico como es las cascadas Sí Tenemos mucha flota de turistas que visitan este lugar Sí, claro Los turistas pasean acá al recreo, las cascadas un recreo y dejan por ahí a veces esto bueno, no todos son esto que les gusta la limpieza, ¿no? Siempre le dejan un poco descuidado el río más que todo Por ahí dejan descartables Bolsas Bolsas A pesar que había tachos, no sé esto, a ver, hasta ahorita no sé por qué los tachos parece que se desaparecen Sí Se ha visto que existen paneles de educación ambiental que hacen un, digamos, un llamado a la conciencia de los turistas ¿Qué decir? Y a pesar de existir frases tan emotivas las personas continúan con estos actos Sí, así es, como les digo, hay gente que hay gente buena y gente mala A veces, donde comen, ahí lo dejan esto, las basuras y como algunos también, pero son pocos que le juntan la basura, lo traen y lo llevan a votar y dónde que le deben de votar Claro, entiendo Ajá De promedio, las acciones que se viene haciendo como municipalidad se pretende sancionar a las personas que continúan con estos tipos de actos votando residuos en lugares turísticos muy importantes Claro ¿Qué le parece a usted que si sería necesario sancionar o multar a las personas que continúan con estos actos? Claro, sería bueno eso para que aprendan y entonces, de esa manera, mucha gente esto, toda la gente que se van por ahí, esto que aprendan a a mantenerlo limpio el el río Ya Porque es un lugar que todos los días ¿Qué diría usted a las personas que de repente no conocen Las Cascadas, La Unión? ¿Les invita a conocer este lugar? ¿De qué manera los diría? Sí, invitarles que que vengan a bañar que es un un lindo una linda agua fresca saludable y que que ellos ya pues que ven cómo es el el ambiente ¿no? y ellos mismos también pueden esto recomendar a las más personas Se les diría bienvenidos Bienvenidos a conocer La Unión a conocer La Unión y su importante centro turístico Claro Qué bueno, muchas gracias Saludos Saludos